El Ceremi de Transporte Álvaro Ormeño, si es que queda alguna cuota de responsabilidad, de vergüenza, de lo que sea, debe presentar su renuncia de forma inmediata. Si no quiere renunciar, es hora que el Intendente Marco Antonio Díaz le pida de inmediato la renuncia. Porque él era uno de los responsables de fiscalizar, mediante la Ceremi de Transporte, la prohibición del tránsito de camiones por Avenida Salvador Allende, que nuevamente costó la vida a una persona. En total, ya son 15 los fallecidos en los últimos 10 años. ¿Sabe que hace un tiempo, un diputado de la República le pidió explicaciones, un oficio, un simple oficio al Ceremi de Transporte Álvaro Ormeño, preguntándole por el estado de las cámaras que supuestamente se habían colocado en el sector del Salar para fiscalizar que no ingresaran camiones de alto tonelaje a Avenida Salvador Allende? ¿Sabe que le respondió cuatro meses después, en un escuato mensaje? Sí, hay dos malas y una buena. Eso fue todo. Ese es el Ceremi de Transporte que tiene Antofagasta. Y que, es más, tampoco puede apelar de ignorancia. Él era director de tránsito durante muchos años en la municipalidad de Antofagasta. Sin embargo, ¿sabe lo que pasa cuando la prensa va a buscar alguna explicación al Ceremi de Transporte? Se esconde. ¿Usted busca las respuestas en las autoridades? Sin embargo, se esconde. Entonces, el llamado es, si es que queda alguna cuota de vergüenza al Ceremi de Transporte, que renuncie. ¿Y por qué digo que el Ceremi de Transporte? Y ojo, no lo digo yo, que es responsable de la fiscalización. En mi poder está la resolución exenta, firmada el año 2008, donde se prohibía el ingreso de camiones a la avenida Salvador Allende, el 2008. ¿Y qué es lo que dice este texto? Dice, carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales, fiscalizarán el fin cumplimiento de la presente resolución. Y aquí vamos con el segundo responsable que la ley dice debía haber fiscalizado que no transitaran camiones por el lugar, que es la municipalidad. Hace poco rato, hace pocos días, la municipalidad colgó un lienzo en su frontis, colocando las cosas que no era responsable del municipio. Hubiese sido bastante mejor que hubiese colocado las cosas de las cuales sí era responsable, porque de fiscalizar que no ingresaran camiones a Salvador Allende era su responsabilidad. Y esa irresponsabilidad hoy día cuesta una nueva víctima fatal en la avenida Salvador Allende. Insisto, una de las 15 de los últimos 10 años. Es necesario entonces que la alcaldesa también revise a quienes el encargado o departamento encargado de fiscalizar que no hizo la pega. Y terceros, sus responsables en esto, de acuerdo a la ley de fiscalizar que no ingresen camiones a venir a Salvador Allende son carabineros de Chile. Y ahí este mensaje no es aquel carabinero que está día a día en la calle, ayudándonos a luchar contra la delincuencia, a acudir en un montón de necesidades de la población, sino que al alto mando de carabineros de Antofagasta. Que es necesario que se reúna con el municipio, es necesario que se reúna con el Ceremi de Transporte, si es que este no ha renunciado todavía. Y que lo primero que hagan en esa mesa, como les gusta generar estas mesas de trabajo, sea pedirle perdón a las familias de las 15 personas que han fallecido en los últimos 10 años, producto que ellos, responsables por ley, no han hecho la pega. Este escenario que se viene es muy complejo porque esta resolución tiene un paréntesis, tiene una modificación que se hizo el año 2007, el Ceremi de Waldo Valderrama, donde dice, ok, se prohíbe el tránsito de camiones, pero excepto, y esta modificación se hizo el año 2017, el tránsito de camiones de basura. Es decir, se hizo esta modificación donde sí se va a permitir el tránsito de camiones de basura, tanto de subida como de bajada. Esto en honor, hay que decirlo, del proyecto Chaqueta Blanca. Y con esto quiero ser bastante claro. Si usted cree que efectivamente para la prensa va a haber quizá un aumento de fiscalización en los próximos días en Avenida Salvador Allende, pero lo que va a haber, garantizado, porque está acá, cuando empieza operaciones Chaqueta Blanca, es un increíble tránsito de camiones de alto tonelaje, que son los camiones de la basura. Y en esto quiero hacer un llamado también a la autoridad que tiene que ponerse claro de qué lado va a estar. ¿Va a estar del lado de la seguridad de los vecinos o va a estar del lado del bolsillo de los empresarios? Porque hay que decirlo, hay más vías de ingreso a la ciudad. Lo que pasa es que para el empresario, ya sea el transportista, el camionero o la empresa Chaqueta Blanca, sale más caro que se dé la vuelta. Es mucho más seguro para todos nosotros, pero sale más caro. Sin embargo, hay que ver, y que el llamado que uno hace desde el sentido común, finalmente, es que se prohíba todo tipo de tránsito de camiones por Avenida Salvador Allende. Todo tránsito, incluyendo los de Chaqueta Blanca, porque esto va a seguir costando la vida a personas. Y alguien puede decir, oiga, que esto va a salir muy caro. ¿Sabe cuánto plata perdió el municipio de Antofagasta a raíz de un juicio producto de un tema administrativo que se equivocaron en armar? Más de 3.000 millones de pesos. Hubiese sido bastante bueno que no se hubiesen enredado en ese tema administrativo y esos 3.000 millones de pesos hubiese servido para mejorar las condiciones de fiscalización en Avenida Salvador Allende. Y respecto, y con esto termino, al llamado que hizo la dirigente del Salar del Carmen, la señora María, quien en un video que reprodujo acertadamente este canal, donde miraba acá a la cámara y preguntaba, disculpando el chilenismo, ¿dónde chucha está el Ceremi? Le respondo, señora María, el Ceremi de Transporte está escondido, escondido de sus responsabilidades, escondido, como una persona cobarde. Los invito a que nos veamos la próxima semana en este espacio de Opinión de Timeline.cl y Antofagasta Televisión. Muchas gracias.